por la derecha centro segundo palo cabezazo el cabezazo no mata el gol dos a dos para palmeiras Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a los martes y noches. Hoy vamos a trazar para ustedes más un react aquí a nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a reaccionar a más react. Más react ahora de los sudamericanos hablando de un juego entre Atlético Mineiro contra el Palmeiras. Más un empate épico, más un placer histórico para el monstruo, ¿eh? Parabéns a la torcida del verdad por un empate sabor a la victoria, ¿no? Vamos a ver qué habla la imprensa de Sudamérica, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, narrazos. De todo, ¿eh? Narrazos y también a los torcedores que están hablando sobre el juego, ¿no? Sobre el Palmeiras, exactamente. Dejaremos los links de los videos originales en la descripción de este video para que usted pueda asistir a sus videos, a sus canales, se inscribirse, dejar su like y también comentar. Es importante, y también recuerden mucho dejar su like aquí abajo y suscríbanse en el canal. Si ustedes gustaron del contenido, es muy importante. Y ustedes pueden ayudar a mucha gente con eso. Y comenten en nuestros comentarios, ustedes que acharon de esas react. También si ustedes ven, yo estoy maluco, ¿no? Estoy un poco fraco del olio. Es porque... No trabajo. No trabajo. No trabajo, es eso. Y vamos a intentar, después, después, vamos a intentar dormir, ¿no? Es eso. Vamos lá. Hola. Final para Minero. Bad Hacks. Se prepara el peor. Gol do galo. Gol do galo, ¿no? Gol do galo. No arrasóis. Podría ter acontecido un placar de 5 a 0 tranquilamente en los primeros templos. Prado galo. Me hizo vivo. Segundo gol do galo. Hasta ahí jugó galo. Si. Es verdad. Después, tiene una chance más. No aproveitamos. Yabel Figueira, ese cara, mudó todo. Libre, magnífico, para la pierna zurda del 14 octavo Scarpa. Un gol le vendría magnífico al partido para ponerlo a tiro nuevamente. Evidente. Él le dijo que es Scarpa, ¿no? Es evidente. ¡Esto es verdadero! ¡Rebota y gol! ¡Gol! Él le dijo que solo tiene como hacer un gol con una Scarpa en una jugada, ¿no? Para cambiar el juego. Ya era otro juego, ¿no? ¡Vibrante! Un agaçó, con mucha energía, ¿no? Sí. Gosta ahí. Maestro de bola parada. Confesso de bola, ¿no? No dejó como ponte y cayó el arquero que se agarró dentro del año y en el rebote y la pegó. No soñó, pudo pasar nada. Estaban atrás. En el juego anterior del segundo tanto, el atlético Mineiro que se la termina llevando puesta, pareció ser Keira. Y murió lo seguido de Jimmy O'Fallorí se paró. ¡Vigilado por el video asistencia al referee! Pero por el momento, dos para el Mineiro, uno para el Palmeira. Cuarto de Mineiro que busca el empate para llevar a su casa a la serie con el resultado emparejado. ¡Ay, tío de quina! ¡Ese cara ya sabía! ¡Todo lo que él me dijo, lo que sucedió! ¡Es evidente! Todo el mundo sabía que iba a empatar una vez, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Es verdad! ¡Vamos a la bicampeón! ¡Tri! Sería campeón en la historia, ¿no? ¡Ey, sí! ¡Dududú! ¡Locura total! ¡Locura, más! ¡Y Danilo a seleccionar! ¡Esta parte! ¡Los para el Mineiro! ¡Dos para el Mineiro! ¡Dos para el Palmeiras! ¡Está empatado en el encuentro! ¡Tase pinta, pinta, pinta! ¡Pinta, pinta para pinta! ¡Il es el mercado! ¡Es Argentina! ella es argentina los dos yo le conmemoran intentando secar en segundo tiempo gol en contra no, no puede ser está aprendiendo a hablar también está aprendiendo a hablar portugués legal que da hora hay gol de palmeiras hay gol de palmeiras hay gol de palmeiras con ensinio todo ay tomada estoy tranquila hay gol de palmeiras está hablando mucho está hablando mucho aprovechemos oportunidades aprovechemos oportunidades aprovechemos oportunidades sabía que malaba sabía Ya falo, me quedo tranquila. Ya la sabia. Iba perdiendo 2 a 0, Palmeiras no empato. Golazo. Golazo. No empato, Palmeiras en el final. Naga solto y espien. Muy cool. Gol de Jurki. 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 Para mucho. Me metas por Jogo. Un segundo gol. Este Keno. Un segundo gol. Un segundo gol. Un segundo gol. Un segundo gol. Deu una travesana. Un travesaño. Después Murilo. Porque puede mudar todo. Una historia. El pasecito a la red de Murilo. Y cambia la historia del Mineirao. Dos Atlético Mineiro. Uno Palmeiras. Seis marcaban y cinco atacaban. Se quedan impabios. El momento en el cual choca con el travesaño. Tividad. Además. Los aves carpa levanta. El centro del sur. La escarpa al centro. Pasado. Gol. 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 Una mierda. Gol de Palmeiras. Valen o no vale? Lo que tienes que tener claro es que nunca jamás subestimes a un gran campeón. El tiro del final y con pilota parada. Sí otra vez lo está haciendo a ver. Palmeiras, el bicampeón de América, silencia el horizonte y rescata un empate que es, al fin y al cabo, de ciencia ficción por lo que fue el trámite de ese partido. De ciencia ficción. Épico. Épico, man. Nunca subestimar a un campeón así. Él le falou que tiene que respetar. Oye, eso es daño. Narações penumbianas. Tio Lindo, dijo. Fue aquí, ¿no? Y se infla la maña del Palmeiras. El minuto cuarenta y cinco llega. La justicia divina. La justicia falla. En el primer tiempo jugó bien. Sí, dale bien. En el segundo tiempo dio bien después del otro. Llegar. 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 Vamos a ver después. Llegar. Llegar. Escarpa es un genio. Genio. Llegar. 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 Y ahora... Sin voz, ¿eh? Sí. Solo así, Rafael. Sonido de atrás como un suspiro. Toca la pelota. Y Danilo tola mil. Ella toca la envía al fondo de la red. Suspiria, ¿no? Que bien Dudu, ¿no? Toca en él, ¿no? Porque Canelo Lanila que gole. Que pase de Dudu. Ok. Vamos ver. Un juego. Falan. Definitivamente, el fútbol brasileño no tiene comparación. En América. Falando con Goni también. Sí, Goni, ¿no? Un admin dijo que ya estaba... Acabado el juego con 2 a 0, ¿no? No, ¿no? Muchos comentarios, ¿no? Sobre el Goni también, ¿no? Palmeiras es el Real Madrid de Sudamérica. Yo digo eso en el video. Nuestro react. Y felicidades al campeón... Parabéns. Al campeón Palmeiras. ¿Cuál campeón? Al argentino. Al argentino. Al argentino. Y también un poco... Para redimirse de aquel penal que pateó frente a Melec. Que lo terminó atajando el arquero de Melec. El segundo gol también es gol de vestuario. Fíjense. Es increíble. Gol de vestuario. Minuto 47. 2 a 0. Lo estaba dominando muy bien Mineiro el partido. El galo se lo estaba llevando muy bien. Muy bien. Y por eso digo que... Hasta luego. Si tienes una chance, tienes que matar a Palmeiras. Eso dice él. Lance bonito de Scarpa. Pero bueno. En este caso le termina quedando el rebote a Sargeira. Y después se iban a poder medir con las cuadras. Para ver si hay upside de este o no. Del otro. Lo que pasa siempre. Los goles. Para ver si de alguna manera se puede anular. El empate llega en el minuto 92. Esa palomita hermosa. Peixinho. Muy lindo. Falar también. Y el empate llega de la mano del señor Danilo. Las asistencias de Dudu. Ahí lo están viendo. Se tiró de palomita. Y... El empate de Peixinho. 2 a 2 para Palmeiras. Terminaba siendo... Un punto, un punto. Un empate importantísimo. Un empate importantísimo. El monstruo Escarpinha. Eh! Que es eso? Corazón! No sale! 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 Parecia un juego! Real Madrid, MANCHESTER SHIT! Adelante! Yo no soy patrón, pero siempre digo la verdad, es un timazo, es un timazo, es un timazo, un jugadorazo. Que louco ese cara, dijo todo, dijo todo evidentemente. Dice que también tiene la misma energía que el Madrid en Libertadores o Palmeiras. Acontece últimamente esto también en Brasil, meten gols, de nada. De nada, hermano. La vida es fría. Y el corazón es fuerte. Eso es lo que dice en tu luz. Pero yo tengo que decir que todos tienen sensaciones con este equipo como todos tienen sensaciones con Real Madrid en la Champions. Es así, hermano. Es la misma energía. Si está jugando así, ¿no? Parabéns para la torcida del Verzal. Y muchos dicen que no puede dejar vivo. Vivo a Palmeiras, ¿no? Que no está acá, sí. Tiene que matar si tiene chances, ¿no? Y Galo no aprovechó. No aprovechó. Tiene muchas chances, pero no está bien. Y es eso. Tenemos los videos originales en la descripción de este video para que usted pueda asistir, curtir estos canales legales, ¿no? Sí, sí. Los marginotes también son muy legales, ¿no? En la descripción del video, usted puede inscribirse también en nuestro canal. Comenten en nuestros comentarios, ustedes que acharon estos Reacts para mí muy topes. Nagações con mucha energía también. Y conmigo... Dejes un like. Dejes un like. Dejes un like por touch. ¡Hasta la próxima React! ¡Fuera!